Te regalo una rosa ¡A la mierda! 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 Corre, 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 corazón ¡Ay, no puedo! ¡Grané todo, güey! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Please don't be ugly. Please don't be ugly. Please. Please. Oh my god! Comin' up the middle, free safety, gotta get a go. Steps up, shake and bake. Chops over the defender. El gato volador, el gato volador, el gato volador. Oh my god! Mira, Salen, yo te voy a decir una vaina. Agarra a tu muchacho, que yo no te mandé a party. Yo te dije a ti que yo no te iba a cuidar muchacho, oíte. Mira, a ver. Empieza a velar con lo tuyo. Agarre a su muchacho. Corre, 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 corazón Olive, Olive, I have to tell you something. You're adopted. ¡Cállate, ya no te aguanto! Milo, do you want to know what a lot of people comment on your videos about you? They say you're fat. Agarre su muchacho. Attractive. She's coming for me. She thinks I haven't seen. ¿Qué pasó, ma? I got that. Dame una oportunidad. Cállate. Cállate. En Gaosto. R World. Hago como Vaca. Pero ustedes los que quieren es el Gato Volador Guooo. Uhhh, Gui, gui, gui. ¡Ehhhh! GuaaaaaVu. Eh yeah y yo. Amigo, cuando te sientas triste porque te falta algo en esta vida, piensa en este gatito que tuvo que aprender a vivir como un hermoso dinosaurio. Gracias por ver este video, por darle me gusta y compartirlo con tus amigos que son Animal Gato Lover Meow Meow. ¡Suscríbete al canal!